Que mi vida vivaré, con tu culpa me hicieras, mi gracia mujer Amorita, chiquita, chiquita, chiquita Ay, 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 ay Ahí va papá, es el sol, por favor Llorando me adentro Por un recuerdo en mi mente Por tu amor muy cerca Te creíste tenerme Una lágrima rojo Por un recuerdo en mi vida Y el año vuelvo en mi amor Te hace subir a mi vida Una lágrima rojo De la vida que valé Por tu culpa trajecia Día invencia a mi mujer Y se va a llorar por papá Y se va a llorar por papá Gracias ¿Y dónde se quedó Maire? Por un recuerdo Es la demostración que te morí por esas oportunas Allí en su destructivo descanso Te va a llorar por la noche Te va a llorar por la noche Te va a llorar por la noche Y luego lo saco Si tu amor estoy perdiendo Te va a llorar por la noche Y mi alma no la cruzí Y si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiero Y mi alma no la cruzí Y mi alma no la cruzí Y mi alma no la cruzí Y si tu me abandonaste Y mi alma no la cruzí Porque patriotecidades Y mi alma no la cruzí Y mi alma no la cruzí Y mi alma no la cruzí Sí, yo quiero Oye, oye Yo, oye Bueno, que no sufras Ya no sufras Ajajay Ya no sufras Por el Nice ложera Ahí está Ahí está Ahí está Yo quiero sculpture Sí, hombre